Palomares y felices fiestas. Palomares y felices fiestas. Palomares y felices fiestas. Arrancamos el último programa recorriendo los barrios de León buscando la mejor tortilla. La siguiente semana ya nos veremos todos en el Serranillo para la final. ¿Qué vamos a hacer en un día de frío como hoy? Pues probar, probar y probar tortillas para llevarles a sus casas la mejor tortilla de este tercer concurso de tortillas de León. Y como siempre todos los días agradecer a los patrocinadores que día a día hacen posible este concurso. A SMF, la Casa del Embutido, el Serranillo donde será la final. Tampesta, Cafés Camali de Vega, instalaciones comerciales. Huevos Camperos que siempre nos acompaña como miembro del jurado, al igual que la guía gastronómica de León. Y los que nos dan esos regalos para nuestros bares. La mejor alubia y la huerta de Fresno como todos los años. Así que seguimos, comenzamos buscando la mejor tortilla. Pues comenzamos en el bar La Brújula donde David ya nos ha cortado esta espectacular tortilla que tiene una pintaza. Sí, la verdad que tiene buena pinta. Parece que apetece a estas horas ya. La verdad que sí, que apetece y mucho. Así que a los miembros del jurado que tienen ya ganas de empezar a probar, que ya es el último y hay ganas, pues ya la tenéis ahí. Y adelante. Y David aprovechamos tú y yo para hablar un poquito de La Brújula. Por ejemplo, ¿de qué horario tenéis aquí? Pues mira, abrimos todos los días a las ocho y media. Y luego pues ya más o menos hasta el cierre, que bueno, venimos trabajando pronto sobre las diez o así. O sea que más o menos, sí. ¿Podemos venir a desayunar entonces a las ocho en punto de la mañana? Sí, aquí estoy, aquí estoy ya. ¿Podemos preparar una de estas tortillas, comernos una buena tortilla, verdad? Sí, la tenemos además desde primera hora y siempre intentamos que no se acabe nunca. Y además me han comentado que también tenéis pizzas. Sí, 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 eso ya es más de cara para la tarde, pero sí, ya tenemos unas pizzas artesanas que hacemos aquí todo. Es que estoy viendo el horno ahí de refilón, porque estamos aquí en la zona del comedor, pero se está viendo el horno. O sea que las preparáis vosotros aquí. Sí, sí, aquí hacemos todo, son unas pizzas artesanas, hacemos la masa y hacemos la salsa de tomate, todo. ¿Y de qué puede ser la pizza? Por ejemplo, ¿de jamón y queso? ¿De qué? De cualquier cosa, tenemos ahora mismo creo que son 25 clases. Madre mía, cuéntanos algunas y para darnos un poquito más de gula, ¿sabes todavía? Pues no, son cuatro quesos que al final no dejan de ser las más típicas, pero al final son las que mejor salen. Y aquí en la parte que estamos aquí arriba es la parte que digamos de comedor, ¿no? Sí. Porque también dais comidas. Sí, tenemos el menú del día, todos los días vamos cambiando, tenemos tres primeros y tres segundos. Y todos los días vamos cambiando un poquito, comida casera que hacemos aquí todo. ¿Hay que reservarte o podemos venir...? No, por lo general, bueno, no sé, es que sea el fin de semana que ya tenemos un poco más de jaleo, si no, pues tenemos bastantes mesas para abertar bastante. Y por ejemplo, un día de normal como hoy, ¿qué tenemos de tapas además de la tortilla, obviamente? Pues mira, estábamos sacándolas ahora, creo que tenemos por allí patatas alioli, callos, asadurilla, tenemos cosas bastante de casquería que hacemos todo muy casero. Perfecto para días así de frío, ¿no? Como hoy. Sí, la verdad que hoy está el día para algo de eso, apetece. Apetece mucho, así que ya saben dónde pueden venir a probar una de estas exquisiteces, perdón. Y nada, la tortilla tiene una pintaza, nosotros como siempre venimos con productos para regalaros, pues ya que nos hacéis tortilla, pues que menos, ¿no? Y te hemos traído los huevos camperos para que hagas tortillas y tortillas y tortillas. Gracias, esto de la huerta de Fresno, la mejor alubia y Ana Máximo, que siempre recomendamos, sobre todo para esta época así de frío, tener cuidado con los niños, con las clínicas respiratorias, son muy importantes. Y por supuesto, no puede faltar la guía gastronómica de Beleón, imprescindible en Calquierbar. Así que David, muchísimas gracias por atendernos, por prepararnos la tortilla y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Pues estamos donde va con el cocinero de esta tortilla maravillosa que nos has puesto aquí. Buenísima, buenísima. ¿Qué truco tiene tu tortilla? Ninguna, no tiene ninguna. Patata, huevo y como se ha hecho toda la vida. Hay que invitarles a que la prueben, ¿verdad? De estos miembros del jurado. O sea, que sin ningún problema. Que nos haces otra, ¿verdad? Hacemos las que haga falta, mira, ahí hay unas cuantas. ¿Cuántas tortillas puedes hacer al día? Por la mañana sobre 12, más o menos. Y luego otras 2 por la tarde para guisar. Y si venimos, por ejemplo, ahora por la mañana, ¿qué más tapas tenemos? Pues mira, tenemos torta pan tumaca, tenemos purguita de chorizo, de jamón. No sé, tenemos un poco de todo. ¿Y para los días fríos, así como hoy, algún plato de cuchara? Sopas de ajo. Ahora mismo tenemos alubias y por la tarde se hacen sopas de ajo, tortilla guisada y arroz picante. Jolín, ¿a qué hora hay que venir para eso? Para yo apuntármela. La arroz picante ya está. La podéis probar ahora mismo en 5 minutos. La podéis probar si queréis. Que ya la tienes ahí preparada. Ya está, ya está hecha, ya está hecha. ¿Y qué días abrís? ¿Qué hora ya tenéis aquí? Abrimos a las 9 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, de lunes a sábado a mediodía. Al sábado a mediodía cerramos hasta lunes. ¿Y podemos hacerte algo por encargo para llevarnos o algo? Sí, tortillas me piden casi todos los días para llevar. ¿Todos los días? Casi todos los días una o dos tortillas para llevar. El día que más he hecho han sido 28 tortillas. ¿28 tortillas? Sí, 15 que me mandaron para por la tarde, para una merienda que hubo, acabé de tortillas hasta aquí. Pero bien, bien, les gustó mucho. Pues nos las apuntamos también. Si nos gusta la tortilla, oye, algún día se la pedimos y nos la llevamos para la oficina o algo. Sin ningún problema, sin ningún problema. Que además tenéis cafés, tenéis aquí de todo, ¿verdad? Tenemos de todo, tenemos bollería, donos y todas esas cosas por la mañana, bien, hay mucho ambiente, está muy bien. Podemos venir a desayunar aquí. Podemos venir a lo que quieras, que no hay ningún problema. A tomar el café. A tomar el café y todo lo que quieras. A poner el arroz picantín ese. El arroz picante, vamos, nos lo han dicho que nos lo hagamos por la mañana para el café. ¿Para el café? O sea, nos lo piden para el café por la mañana, sin más. No sé yo esa mezcla, pero bueno. Bueno, pues hay mucha gente que viene y está tomando café, oye, ¿tienes arroz? Pues vale, pues arroz. Y nos lo ha dicho mucha gente de poner el arroz por la mañana, entonces ya va a ser demasiado. Pues mira lo que te hemos traído para que cocines, ¿eh? Te hemos traído garbanzos para que cocines. Te hemos traído huevos, porque me da a mí que te hacen falta. Bueno, sí, 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 me hace mucha falta. Me hace mucha falta. Y luego de la huerta de fresno este picante. Eso está muy bien, mira. Que oye, igual para arroz ese que me comento. Sí, 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 no, está bien, sí. Sí, sí, vamos a probarlo, vamos a probarlo. La guía gastronómica que nos puede faltar, porque esa tiene que estar en todo obligatoriamente. Matemático. Y Ana Másime nos ha dejado ahí un poquito de lo que ella hace con los niños de cara al invierno. Y nada, muchísima suerte con la tortilla. Vale, pues oye, a probarla. Que no se te queme el arroz. Nada, no hay ningún problema. Tú vete para allá que no se te queme el arroz, ¿eh? Probarla que está muy buena, de verdad. Gracias. Pues ya estoy con Jesús, que nos ha preparado esta tortilla que tiene una pinta, mira, se escurre hasta por ahí la patata. Sí, está recién, recién sacada del horno. ¿Qué truco tiene esta tortilla de patatas? Pues bueno, lo principal es hacerla muy despacio, la patata, y sobre todo en sartén de hierro. ¿Cuántos huevos lleva esta, por ejemplo, en concreto? Pues creo que esta, que es de las pequeñas, seis. Muy bien, pues el mío nos ha dejurado. Tortilla recién hecha, calentita, cuidado que nos queme. Igual un poco sí. ¿A qué hora abrís? Ocho y media, ocho y media de la mañana. O sea, podemos venir a desayunar. ¿Y qué nos tienes, por ejemplo, por la mañana? Bueno, pues la tortilla, por supuesto, tostas de mantequilla, mermelada y las de jamón con tomate. Y luego, pues lo típico, bollería y esas cosas. ¡Qué rico! Sí, sí, sí. Y luego ya pasamos a la hora de café, donde seguro que también tenemos tortilla. Claro, ahora ya un café sin tortilla parece que le falta algo. Entonces, tiene que llevar tortilla o su zumo, o si no también una magdalena. Lo que sobra ahora es sitio. Demasiado grande. Tienes mucho espacio, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Sobre todo a las noches, cuando hay que limpiar. Bueno, ya, eso es otra cosa. Y, por ejemplo, de tapas de un día normal, por ejemplo, como hoy, ahora media mañana, ¿qué nos encontramos? Pues las patatas, que son el buque insignia de aquí, por supuesto. Los callos, que por algo ganamos el premio. Bueno, y luego, pues siempre, bueno, hoy un caldo, unas setas, un poco de bacon, unos pimientos, bueno. Cosas de temporada. Y las patatas son con alioli, ¿no? Sí, siempre. ¿Lo haces tú? ¿Lo preparas tú? Sí, sí, el alioli le preparo yo. Es más, la gente que viene a por la tortilla siempre pide el alioli también con la tortilla. ¿Y abres de lunes a domingo? No, los sábados descansamos. Ah, vale. Pues apuntalo también para venir el sábado, dejarte descansar, que también te lo mereces. Pues sí, la verdad. Estoy deseando que llegue mañana ya. Y nosotros, por ejemplo, si le pedimos una de estas tortillas, ¿nos la podemos llevar para casa? Sí, sí, sí. También hacemos tortillas para llevar, sí. Bueno, ahora casi todo es para llevar. Lo mismo, tortillas, meriendas, las comidas, todo. A media tarde, que por ejemplo, ¿qué nos ofreces? Bueno, a partir de las 7 lo mismo que al mediodía, en cuestión de tapas. Y luego ya en cuestión de meriendas, pues, bueno, chocolates, chocolates con tostadas, que es lo que más se lleva, o alguna vez, si me lo dicen churros, si me da tiempo, ir por ti. O sea que, mira, estos días que hace un poquito más de frío, de cara al invierno y tal, que por la tarde no sabemos, oye, ¿dónde vamos a tomar algo? Pues mira, nos lo apuntamos, un chocolate caliente aquí, seguro que se está de maravilla. Hombre, seguro. Calentito por lo menos vamos a estar. Eso es. Pues muchísimas gracias, Jesús, por atendernos, por prepararnos la tortilla, que es lo más importante de todo esto. Y nada, muchísima suerte. Gracias a vosotros. Pues ya tengo a José a mi lado aquí en el Bar Spa, porque ya nos habéis preparado la tortilla de hoy. Ya está preparada, desde primera hora de la mañana. Tenéis tanto pincho como tapa, así que los miembros del jurado, que están ahí deliberando y no me están haciendo caso, por favor, ya tenéis ahí la tortilla lista para catar, que seguro que tienen muchas ganas. Si no me la partan y... Pues hablamos un poco, porque nos has preparado también por ahí una... Y más nada las tapas de todos los días que tenemos. Hablamos un poquito de ellas, cuéntame. Nada, el caldo, ahora para el frío. Uy, qué bien. Y normalmente tenemos de tasquería, pues tenemos oreja, mollejas, hay callos, carne, y bueno, todo lo que lleva a la tasquería es a durilla, otros días hígado, cebollao. Por ejemplo, aquí vosotros, ¿qué horario tenéis? ¿Cuándo podemos venir desde primera hora mañana? Vamos a las 7 de la mañana y hasta las 10 y media, a las 11 de la noche. O sea, que podemos venir desde primera hora mañana a tomar un desayuno aquí, por ejemplo, y ¿qué nos preparas para desayunar? Pues para desayunar, pues tenéis tostadas, tenéis tostada de pan, tostada de bimbo, hay con aceite y tomate y, ¿cómo se llama esto? Patés, tipo patés. Luego hay mantequilla y mermelada, como más de siempre, hay con aceite y tomate y luego pues tenéis bocaditos de tortilla con chorizo, con molito, con jamón, hay vegetal, hay con pollo, con lomo. Y, por ejemplo, a la hora ya más de mediodía, más del café, más, que seguro que ya tenéis más gente también, ¿qué nos preparas? ¿Tenemos estas tapas, por ejemplo, ya para esta hora? Para esto ya, más que nada, para la hora del vino. Para el vino ya. Sí. ¿Y para el café? Para el café, pues tienes lo que son unas pastas y, bueno, sigue habiendo los churros, cachines de palmera, curasán. ¿Se lleva mucho el vino por esta zona? ¿Tiene mucho la gente al vino? Suelda, a ver, bueno, hay días, esto va por días. También, como estamos algo alejados de la zona de vino, pero hay días que sí, otros días, bueno, no más. La verdad es que la casquería, esto que me enseñabas antes, le pega mejor al vino. Sí, sí. Más que nada, hay más casi por la tarde que por la mañana. Y por la tarde, por ejemplo, ahora que me dices eso, ¿qué podemos? ¿A qué hora venimos? ¿A qué hora nos recomiendas pasar por aquí? A partir de las 7 de la tarde volvemos a poner, pues, lo mismo. También hacemos sopas de ajo, hacemos el caldo y todo lo que es la casquería, para las tapas, más, hay bocaditos. Hay huevos y todo lo demás. Bueno, no estás tú solo aquí, la tenemos por ahí atrás porque no ha querido salir. ¿Cómo se llama? La jefa Ana. La jefa Ana, que la tenemos ahí atrás guardada, pero bueno, por lo menos un saludo le mandamos, aunque la tengamos ahí atrás escondida. Y nada, pues, muchísimas gracias. Y nosotros, mira, te hemos traído también, oye, ya que venimos y nos has preparado la tortilla, pues también te traemos algo para ti, ¿no te parece? Pues sí, muchas gracias. Te hemos traído el picante de la huerta de Fresno, unos garbanzos que seguro que, oye, en algún caldo, algún botaje, te encajan perfecto. Los huevos para todas las tortillas, porque los huevos campeones del páramo para todas las tortillas te van a quedar de 10. Así que muchísimas gracias por la tortilla y mucha suerte, a ver si les gusta. Sí, a ver. Pues nos hemos venido ahora hasta el rincón del parque porque nos han dicho que vuestras tortillas están buenísimas. Bueno, yo creo que sí. Ya nos las has preparado aquí, ¿qué truco tiene esta tortilla? Bueno, pues es bastante sencillo, buena patata, buen huevo, un chorrito de aceite de oliva y cariño. ¿Y esta nos la has preparado con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla, aquí la cebolla prohibida. Muy bien, tomamos nota. Pues chicos, ahí tenéis vuestro pincho, lo cogéis para allá y a catar. Ya me contaréis después a ver cómo está la tortilla. ¿Cuántas tortillas hacéis al día? Pues una media de 18 o 20. ¿Y qué más podemos tomar aquí? Porque tenéis cafés y mucho. Bueno, sí, menos alcohol porque es una degustación de café. Cafés de varios tipos, refrescos de todo, cerveza sin alcohol. Por ejemplo, alguien que no haya venido nunca, ¿qué le recomiendas que pida? Eh, la tortilla. Que nos pida la tortilla sobre todo. ¿Y de cafés? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos recomiendas? El café, pues el bombón está bueno. Café con leche sencillo está muy rico porque es un buen café. Lo tenemos además ahí. El comedario está muy bueno y la gente está contenta con el café que tenemos. ¿Y qué horario tenéis para venir a veros? Pues abrimos de lunes a viernes de ocho y media a tres, cerramos, abrimos a las cuatro y media y cerramos a las ocho y media. Es un horario de café. Eso te iba a decir, digo, muy buena hora para tomar café, claro. Desayunamos con el café, a media mañana café y luego después de comer también otro café. Eso sí. Y los sábados solo estamos de nueve a dos y media. Por la tarde y domingos descansamos. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Bueno, pues vamos a hacer, bueno, hicimos en octubre cuatro años. ¿Cuatro años ya? Sí. Y yo creo que, bueno, la gente les gusta el sitio, les gusta el café, les gusta la tortilla y estamos contentas. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Mira, nosotros, además, bueno, no sé si Pablo ya lo ha sacado, pero tenemos un bizcocho ahí para desayunar, por ejemplo, nos lo podemos llevar. Sí, sí, la gente también tira mucho por el bizcocho. ¿Este de qué es? ¿Es bizcocho normal, no? Bizcocho de limón, sí. Luego por encargo hacemos con pasas, con chocolate, con nueces, lo que nos pidan. ¿Lo hacéis vosotras aquí? Nosotras, sí. Que sepáis que es casero, que lo hacen ellas. Eso, eso. Y bueno, la otra vez que hemos venido también te hemos traído un poquito de nuestra degustación de productos, de los huevos camperos del Páramo, de la huerta de Fresno, de los garbanzos, de la mejor aluvia, la guía gastronómica de León. Bueno, te hemos dejado aquí un poquito nuestra selección para que lo probéis, lo degustéis y a ver si os gusta. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Y mucha suerte con la tortilla. Gracias. Pues esta mesa que tenemos aquí delante nos la ha preparado Tino. Muchísimas gracias por prepararnos todo esto. Sí, eso lo intento hacer. Pero eso casi todos los días. Y así no es una variedad o en otra. Por ejemplo, hay veces que pongo fritos, otras veces espero y pongo vidambres. Pero eso es el típico de tapa que hay en el bar siempre. Vamos a hablar lo primero de todo, la tortilla, que ya la tenemos ahí delante cortada. ¿Qué truco tiene tu tortilla? No sé. Que la hago muy grande, me dicen. Casi muchos clientes me dicen algo a la mitad. Digo, no, pero entonces vete a otro bar. Aquí lo hacemos así y punto. Aquí es todo a lo grande. Y para eso tenemos esta mesa, para que se vea que se hace todo a lo grande. Sí, sí. Hasta el flan, mira. Hasta el flan. Hasta el flan es a lo grande. Y ya que nos has preparado toda esta mesa aquí, hablaremos un poquito de todo, ¿no? Sí, un poco siempre. Empezamos por aquí, por el embutido. Háblame del embutido que nos has preparado. Sí, el embutido lo compro ahora en Jamón del León y es una casa que tiene muy buena calidad. Buena calidad, precios, está divina. Tanto el chorizo no hay nadie que se queje de mal y la secina solo hay que verlo. Sí, la secina tiene una pinta terrible. Y el lomo y eso. Yo he oído mucho de tus tigres. Me han dicho que están buenísimos. Sí, pues son tigres. Mira, yo los compro también, me los trae congelados castaño. Y eso es lo que vamos haciendo aquí todos los días. ¿Qué horario tienes para venir a verte? Pues desde las 7 y cuarto de la mañana aproximadamente hasta las 10 de la noche. Todos los días menos domingos y festivos. Que hay que descansar. Y sobre todo eso, lo manda Dios por yo también. Eso, ahí está, hay gente lista. ¿Y el flan, ese flan de qué es? ¿Que nos has preparado ahí un flan? Huevo, leche y azúcar. Porque tú aquí además tienes comedor, podemos venir a comer. Sí, sí, es un tipo de menú del día, todos los días lo hay. Los jueves cocido y los demás días pues hoy puse alubias, después de segundo tienes siempre carnes y pescados. Siempre tengo o bacalao o merluza. Pues nos apuntamos también para venir a comer, para venir a desayunar también, que seguro que también tienes cosas muy ricas. Sí, sí, no, el desayuno tienes todos los tostadas, ahí está la tortilla, pero después ya tienes toda la variedad que lo tengo de hojaldre ruiz, que normalmente es el que me abastece. Bueno, nosotros ya que venimos, también como siempre, ya que nos preparáis la tortilla, te hemos traído un poquito de nuestros productos, así que patrocinan el programa. De la huerta de fresno, el picante, que fijo que en alguna comida te encaja perfecto. Sí, no, eso seguro, porque bueno, yo el tabasco lo uso mucho, así que ya para empezar. Los gos, campeones del páramo, que ya sé que los usas para hacer muchas tortillas. Sí, y flanes. Y flanes también, mira, otra idea, hablamos de las tortillas, pues también se pueden hacer flanes con ellos. Lleva otros tantos, el seflán me parece que llevaba 18 huevos. ¿18 huevos? Sí, ese sí. Madre mía, bueno, y los garbanzos también de la mejor alubia, que para el cocido de los jueves, pues ala. Sí, no, el menudo, si es el menudo, es el mejor que hay, a mí es el que más me gusta. Pues muchísimas gracias por atendernos, por preparar la tortilla y muchísima suerte para el concurso. Vale, a ver, ¿qué me dicen? Bueno, pues acabamos ya el último bar de hoy, acabamos nuestra ronda por los barrios de León, buscando la mejor tortilla. Y nada, vamos a hacer una pequeña valoración de esta semana y lo que ha sido el concurso en general, si os parece. Bueno, huevos, campeones del páramo, que además hoy has estado aquí en el flan y en la tortilla presente. ¿Qué te ha parecido la jornada de hoy? Pues difícil como todas las que hemos estado. El miércoles creo que es la final, así que ahí ya todo el pescado vendido. Y te voy a pedir también una valoración general de en concurso. ¿Qué te ha parecido este año nuestro torneo de concurso? Un nivel increíble. O sea, yo creo que el miércoles cuando estemos en la final nos va a costar sudor y lágrimas decidir la mejor. Vamos a tener un debate ahí intenso en la final. Sigo por aquí, Agustín. ¿Cómo ha ido la jornada hoy? ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues como dice Víctor, como siempre complicada, porque la calidad es mucha y muy alta. Y vamos a ver, hemos terminado, casi hemos estado en 25 establecimientos. Y bueno, tenemos una representación muy clara de lo que es la tortilla de León. No sé si te hemos dado alguna idea también para incluir dentro de la gastronómica, si ya algunos de ellos ya los conocías, claro. Sí, sí, por supuesto. Yo de todas formas también quiero felicitar a la productora que hace este programa, porque esto está muy bien para que la gente conozca los establecimientos, para que los establecimientos enseñen toda su cocina, toda la gastronomía que tienen, porque a la hora de salir, cuando vas a salir de casa, ¿dónde me voy a tomar un vino? Hoy, pues el otro día vi en la televisión este sitio que dijeron que había una tortilla tal, no sé cuál. Quiero decir, mis felicitaciones a la productora. Te voy a pedir también, igual que ha visto, una valoración general del concurso de este año. Pues muy buena, como te digo ya, 25 establecimientos, lo dice todo. O sea, habéis hecho un muy buen trabajo. Bueno, Javi, sigo por aquí. Se han puesto las pilas este año, ¿eh? Nuestros concursantes, madre mía. Este año nos ha costado mucho trabajo decidirnos, y quiero agradecer a todos los que no han sido finalistas porque podrían haber estado, ¿eh? O sea, que la mayor parte de las semanas, pues casi tenemos que tirar la moneda al aire, que lo estoy diciendo todas las semanas porque es que nos está costando mucho trabajo. Os lo han puesto muy difícil, ¿eh? Yo creo que este año están poniendo mucho cariño, como nos están diciendo muchos clientes. La hago con mucho cariño. Pues yo creo que será el cariño este año, porque yo creo que otros años igual decidíamos más fácilmente. Este año nos cuesta bastante trabajo. Sí, ya, Mariso, que nos ha dicho, tenemos que lanzar una moneda, nos lo estáis poniendo muy difícil, tal. Y hoy nos va a pasar parecido. La semana que viene, lo que decía mi compañero Víctor, pues vamos a tener cinco superfinalistas. Yo me quiero acordar, sobre todo, de los que no están aquí, que podrían haber estado igual. Es que igual que van a estar cinco finalistas, podrían haber estado muchos más. Igual podríamos haber tenido, pues igual, 20. 20 finalistas, porque se lo merecían también. Se lo merecían, por supuesto que sí, ¿eh? Bueno, Javi, pues nos vemos en la final. Muchísimas gracias. Ya me contaréis ahora cuál ha sido la valoración de esta jornada. Y a ver qué pasa en la final, ya lo veremos. Pues hemos vuelto a la Cafetería Scorpios porque habéis sido los finalistas elegidos de la ronda de hoy. ¡Enhorabuena! ¡Ay, muchas gracias! Pues Agustín, vas a ser tú el que le entrega el premio, digamos, sustituyendo un poco a los de Tampesta, que no han podido venir hoy, porque tienen mucho trabajo los pobres. Para la Guía Gastrómica de León es un placer representar a Andrés Marcos, de Bodegas Tampesta, que tiene unos vinos maravillosos. El premio es este lote de productos que ya tenemos aquí, lo tenemos aquí detrás de nosotros, con estas tres botellas de Tampesta, para que lo disfrutéis. Y os vemos en la final, el miércoles, con nuestra tortilla. Sí, sí, estaremos allí, estaremos allí, a ver si llegamos al final del todo. Muy bien. Ha gustado mucho, ha estado muy difícil, pero ha gustado mucho. Así que enhorabuena y nos vemos en la final. Muy bien, gracias. Bueno, pues hemos acabado con la última ronda de tortillas, pero siempre nos queda un pero. Y es que, por ejemplo, la cachorrina, que es donde estamos ahora, no ha podido participar porque ha quedado un poquito descolgado de la zona donde estábamos haciendo el reportaje. Y la cachorrina es un sitio imprescindible para venir aquí, conocer a Roberto y conocer cuál es su oferta. La tortilla sobre todo, ¿verdad? La tortilla sobre todo. En el desayuno damos una variedad de tapas, tanto tortilla, empanada, pantomaca, también tenemos las tostas para desayunar y un poco una variedad de... Estamos hablando de una empanada casera, de una tortilla, de las de siempre, de hecha en casa y con unos productos, pues, muy bien tratados. De momento estamos cerrando sábado y domingo y abrimos de lunes a viernes. ¿A partir de qué hora tienes abierto aquí? Desde las siete y media de la mañana hasta el cierre. Pero tenemos un menú diario muy interesante, ¿no? Tenemos un menú diario muy interesante. Siempre hay un primer plato de legumbre, un plato de pasta, paella, que siempre la tenemos. Y después de segundos, pues, tenemos siempre la parrillada de carne, pescado. También tenemos los miércoles cocido. El cocido es súper importante. De los miércoles y los viernes tenemos en el menú la parrillada de pescado. La parrillada de pescado. Lo que sí que tenemos que conocer, porque estamos aquí ahora mismo, es lo que es la entrada, que está precioso, está impresionante el sitio. Pero lo que tenemos que conocer es la parte del comedor. Un comedor que se puede hacer ahí meriendas y cenas de encargo. Meriendas, cenas. Para hacer las reuniones familiares. Para hacer cosas de encargo, para cosas de empresas, un poco de todo. Y tenemos una carta muy interesante, que yo creo que deberíamos de pasar y verla. Vamos a pasar y verla. Vamos por allá. Roberto, este rincón para hacer aquí un reservado de comer todos los días, o venir en familia o con amigos. O venir tanto en menú, como cenas de empresa, como todo tipo de reuniones, cualquier cena y celebración. Es una pasada. La carretera aquí. Claridad. Esto está impresionante. Bueno, pues se nos ha incorporado Miguel con nosotros, que es el amo de la cocina. Que es el culpable que tengamos estos platos aquí delante. Tú nos estabas comentando que aparte del menú que tenemos todos los días, que son cinco primeros, cinco segundos, que siempre se varía, que siempre hay... Siempre hay legumbres, siempre hay pasta, siempre hay paella. Y hay pescado y carne. Hay pescado y carne. Eso es. Tanto en el menú la parrillada de carne como la de marisco, que la tenemos también los viernes, el cocido los miércoles, un poco todo. Bien. Y una cosa que tú hacías mucho hincapié es que habéis incorporado parrillada de carne. Parrilla de carne en el menú y parrillada de marisco. Sí. Pero luego yo fuera de menú, yo digo, oye, yo quiero venir con los amigos y preparar una parrillada. Tú te adaptas. Nos adaptamos a la parrillada. Miguel nos prepara a lo que sea. La normal del menú, pues es esta que tenemos aquí delante. Sí, bien. Y después ya, pues sobre la marcha, pues sí que la quiere más grande o quiere una parrillada para tres, para cuatro, para cinco, con más carne de roja o con lo que sea. Todo con carnes y productos de primera calidad. Legumbres de aquí de la Tierra de León. La carne también es de aquí. El pan es de aquí también de la siriana. O sea que todo perfecto. Yo veo que tenéis un menú muy variado, una tabla de platos justa, pero perfecta para adaptarse a todos los gustos de todas las personas. Eso es. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es venir, hay un aparcamiento perfecto, venir, probar, y a partir de ahí vamos a comprobar que esto es una muy interesante alternativa para venir a comer, si no es todos los días, pero sí que hay que hacer un apartado de venir aquí a conocer a Roberta, a conocer la cocina de Miguel y a disfrutar con todos estos sabores. Muy bien. Palomares y felices siestas. ¿Necesitas hacer un regalo para estas Navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a tu hogar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas Navidades lo tenemos en Escape Regalo.